Hola, para empezar el sonor con el Más del Verde, si estamos todos, la gran mayoría de nuestros trabajadores vacunados, nuestros estudiantes se están vacunando, pero muchos de nuestros estudiantes son de otras entidades, tienen de otras entidades, inclusive de otros municipios. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis, que ya lo trabajamos hace unas semanas, pero esto va cambiando, las condiciones van cambiando, de acuerdo a cómo se va dando esta situación. Gracias.